Esto es lo nuevo de Arquilla Records Marielic Dj El sabor Mariel Es un ladron que te robo tu corazón Ladrón, ladrón, ten cuidado por favor Que no tiene compasión Que se largue, que se aleje, que se pierda, que no vuelva es lo mejor Hoy mi estrella perdió el esplendor sin tu dulce mirada Mi vida no tiene valor sin tu amor Pero muchas promesas de amor para ver sin sentido Que maneras tan duendes sin te dejas de morir Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos Estoy enamorada y mis padres no lo entienden Próximamente en tu ciudad, espérala